de la semana. Seguimos con más en conexión de análisis entrevista, vamos a hablar con Jorge Silva, académico de el CIDE, economista, y también analista de NB Noticias punto MX. Y que va Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Jorge Luis, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente, Jorge, traes un tema muy interesante, un gobierno sin proyecto, y quizá también sin suerte, a cuatro años, inseguridad, economía, pandemia, terreno electoral, la oposición perseguida, la violencia extrema, el surgimiento de un nuevo actor por la paz. Coméntanos, Jorge. Así es, Jorge Luis, mira, lejos de toda la celebración que se esté haciendo por la inauguración de Dos Bocas o los cuatro años del gobierno, la parte mucho más simbólica, resalto cuatro temas, Jorge Luis, que es, principalmente es uno, que es el tema de inseguridad, pasamos de un discurso de seguridad pública, un inicio, ahorita, un discurso de violencia fuera de control, totalmente fuera de control, es decir, tenemos una retórica donde el gabinete de seguridad nos está diciendo que las cosas van diferentes, pero pues bueno, nosotros sabemos que los problemas no se resuelven desde un escritorio. El otro tema, Jorge Luis, es la economía, me refiero que también con un poco de, o de no suerte para el gobierno, hay un tema global, hay un tema económico, hay un tema de inflación, pero también hay un tema local de desempleo, de falta de inversión, y sobre todo, Jorge, de falta de ideas, muy pocas propuestas para tener las soluciones, aunado obviamente al tercer tema que puede ser la pandemia, que es un tema obviamente global que afecta a cadenas de suministro. Y me detengo en el cuarto tema, Jorge, que es un tema en el terreno electoral. Vivimos una paradoja muy compleja, Jorge, porque mira, muchas veces los temas que nos van conservando, absorbiendo precisamente día a día, nos ciegan un poco, nos nublan un poco de lo que está sucediendo. Hoy un día, Jorge, tenemos dos excandidatos presidenciales, o en la cárcel o perseguidos, me refiero al Bronco y a Naya, un líder de oposición, en este caso PRI, Alito, y con un pie prácticamente la cárcel o fuera del partido. Tenemos un ex gobernador, o casi ex gobernador, cabeza de vaca, que no es un gobernador alineado, también con un futuro muy incierto, es decir, tenemos en el plano político, Jorge, una oposición, o que está en la cárcel, o está en la antesala de la cárcel, lo que hace un ambiente muy encrispado, muy polarizado en el tema político. A pesar de todos estos temas que te describo, Jorge, el presidente, insiste en que las cosas van bien, que tiene otros datos y demás, pero yo creo, es mi opinión, Jorge, que el presidente, obviamente, no está donde él se imaginó hace cuatro años, sabe que los resultados no están a la vista, además del discurso y de este show mañanero que tiene, obviamente, más de propaganda, más de distracción que de resultados, y que hay un grave problema, Jorge, y me detengo, que era el punto dos, es un grave problema de una violencia extrema, una violencia fuera de control que estamos viviendo en el país, y ojo, Jorge, aquí, y lo analizabas en el segmento anterior también, junto con Joaquín, surge, es muy difícil el tema de construcción de paz, que ya lo habíamos analizado, pero surge un actor, Jorge, que pareciera que estaba dormido, que estaba en otra trinchera, quizá, y me refiero a la iglesia católica, Jorge, en un país altamente católico, donde la iglesia católica hace, por obviamente, los temas trágicos en Chihuahua, con los sacerdotes jesuitas, alza la voz, y está en una campaña permanente ahorita por la paz que va tomando fuerza, al presidente, y esos son los termómetros, el presidente no le quedó más que unirse prácticamente a esta campaña, ¿no? Subirse un poco al reclamo, pero ojo, no es que se suba al reclamo, porque ellos son el Estado, ellos son los que deben de proveer la paz y la seguridad, no algún otro actor social, Jorge. Sí, me parece, me parece muy completo lo que nos estás explicando, Jorge, te hago esta pregunta, porque lo dejamos también en, pues, en cuestionamiento, en el análisis anterior con Joaquín, el otro factor, que es el otro León Dormido, que tenemos junto, allá arriba, tres mil kilómetros de frontera, que es Estados Unidos, ¿cómo lo ves? Tú que tienes gran conocimiento también del país norteamericano. Mira, Jorge, ahí también son señales que hemos estado viendo, una, lo analizamos hace poco, te lo comenté, y el auditorio lo recordamos, hay visitas, por ejemplo, de Estados Unidos a Panamá, que no pasan por México, Jorge, cuando antes era una parada especial. Hay un tema de no asistir por parte del presidente, lo cual molestó mucho, y hay un tema, Jorge, de que nosotros aquí en México, o el gobierno hace creernos que hay una reunión, hay una reunión, y por lo tanto, vamos nosotros a hacerles el favor a ellos. Jorge, yo lo veo totalmente al revés, es un tema de venir a rendir cuentas, no están contentos, han salido artículos muy fuertes ya en el New York Times con respecto a cuál es la función del embajador que tiene, y si va a permanecer o no, si está pudiendo controlar la parte del gobierno. Son detalles muy finos, Jorge, que muchas veces no salen en la prensa, y no se le da seguimiento, pero hay un encono, hay un enojo, y una fuerte preocupación. El que hayan restringido la entrada a prácticamente todos los estados, dejando fuera dos nada más, donde estén mandando estas señales, y donde no estén volteando, Jorge, ese es el problema. Aquí es como un pleito entre vecinos, ¿no? Entre menos que haga caso, ojo, porque puede venir ahí el problema, y nada más van a dar un manotazo en la mesa, Jorge. Pues se va a poner interesante, y hay que esperar también en unos días más esta visita, o como tú lo llamas, rendición de cuentas del presidente López Obrador allá con Joe Biden en los Estados Unidos. Pues vamos a estar muy atentos, excelente en el análisis, Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Jorge, y nada más te concluyo, la estrategia sí es fallida, muchas de las que tienen, y aumenta una percepción negativa, ojo también con eso que le daremos seguimiento, hay una percepción negativa de cómo se está gobernando, no de popularidad, de cómo se está gobernando, Jorge. Muchas gracias. No, al contrario, le vamos a ir dando seguimiento, por supuesto, muchísimas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nvnoticias.mx.